¿Aquí te ha pasado el aviso? ¿Me distrae y salgo? ¿Fuego? Buenas tardes, buenos días ¿Cómo se llama el programa, perdón? Tiempo de siembra Bueno Vamos ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Ya sé cómo te llamás, pero los chicos... Ah, buenas tardes, buenas tardes, ¿no? Chicos, la primera pregunta es ¿Cómo se llama la guitarrista y mujer? Guitarrista y mujer que toca conmigo ¿De cuánta gente tocamos el 27 de febrero en Buenos Aires vivo? Para hacer la grabación... ¿De nuestro disco? De nuestro disco que saldrá ya muy pronto Es profesional, señor Es una técnica profesional Y bueno, la pregunta es ¿Delante de cuánta gente tocamos? El número exacto, queremos Bueno, el número exacto... Chicos, esta pregunta es difícil, ¿no? Muy Es muy difícil porque los diarios se extendieron desde una cosa así de 100.000, 300.000, 500.000, 2.000, bueno, 2.000 no Pero nadie tiene la postadina Entonces, este... La respuesta puede tener un error de 50.000 personas Pero, más o menos... No, 20.000 Sí, 20.000 Pero, ¿ante cuánta gente tocamos? Y ella tiene la respuesta de buena fuente ¿Cómo se llamó el tercer álbum de Sui Generis? Después de que se modificara el título original por presión de la censura Voy a ser como Susana Jiménez Bueno, esa es muy fácil Si todo el mundo lo tiene Además tocamos ese tema en el festival Bueno, les voy a plantear una cosa que ahora tienen que ser conocedores Ustedes empiezan en esto Son muy jóvenes O son viejos fracasados Bueno, no importa En cualquiera de los casos, adelante Adelante para la puerta ¿Vos sabés una anécdota de Brahms? No No, porque me la comparo con gente joven Así que viene con sus ricos Y vemos Entonces digo, escúcheme Si yo quiero escuchar música buena Me la compongo yo Bueno, chiste, ¿eh? La pregunta es la siguiente ¿Cómo se llamaba? Instituciones La perla blanca Antes de que me sugirieran amablemente Que le cambiara el título Pequeñas anillos de las instituciones Es el título oficial Porque instituciones es el quinto rechazo que tuve Al final se casó conmigo Bueno Ok Les doy unas pistas Antes de llamar a instituciones Integra y instituciones Se llamaba El mani ¿En serio? El mani Terminaba con un proletario del mundo unido Ah, sí Y el otro título era Mi chofer tenía una Y el otro título era Censura Censura La vida dura La pregunta es Nombrá Por lo menos 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 ¿Qué me Me recuerda cuando estaba en el grupo? ¿Qué bolilla sacaste, blanco? Nombrá, nombrá Bueno, este Eso dice acá Un tema de los tres Que compuse yo Claro, sí Con espineta en 1985 Acá hay un error de fecha Porque en el 85 sí Pero un poquito antes también en el 84 Ella, mi guitarrista Su guitarrista y yo soy su cantante Les va a contar Cómo se llama Uno de los que no están acá En la respuesta Hay tres correctas Pero ella puede decir de otros De otros, ¿no? Hay uno que se llama La pelicana Y el Y el androide La pelicana y el androide Mono ¿Te das cuenta? Bueno Saludos a Cris ¿A qué film le pusiste Música En 1982 De un director De un director Que tuvo una Muy Un director que No, empezó Bárbaro Brillante Y esta música Que hice Fue Justo cuando Era la guerra De las malvinas Estaba haciendo Estaba haciendo Estaba haciendo No sé si discos Estaba en un estudio Encerrado Porque Este El clima era horrible Afuera Y bueno Y tocaba y tocaba Y fue la primera vez Que toqué la batería Mirá Mirá No sé si No sé si No sé si No sé si Pero anduvo Y mientras En un estudio De 8 canales Canales Chicos Ustedes Ya te tocan música Que si yo Graben en 4 4 8 Y si tienen que grabar En más de 8 Es porque No tienen lo que hace falda Para estar en este negocio ¿Cómo era el asunto? Ah ¿Cómo se llamaba Esa película Maravillosa Para mí Y para mucha gente Que le hice la música En 1982 Y le voy a tirar Otra más Bueno Antes de despedirnos Chao Hasta luego ¿Qué quiero hacer? Espero que no sepa Ninguna pregunta Ah Perdieron Una última pregunta A ver ¿A qué famosa actriz Le dedicaste Una canción En el álbum Películas De la máquina De hacer pájaros? Esa pregunta Te la traspaso a vos No podemos decir nada Sí, sí Acá dice A Marilyn Monroe Esa es la respuesta Que está acá ¿No es cierto? Pero la verdad Y vos sabés que Yo no No sé mentir Tengo un tiempo Para vos No sé mentir Este ¿A qué famosa actriz? Yo le dediqué A una actriz A una actriz Argentino Su nombre es Leonor Y apellido De un Súper estrella de rock Que viene para acá Los chicos saben cuál es Se viene Cerebrus, señores Estás dando muchos datos Ojo con cerebrus, niños Cerebrus Se duerman bien Demasiado Ego Ego? Sí Shalom, mon ami Adiós Sin amor Bueno Queremos una promoción Para ustedes El programa se llama La concha de tu madre Música Selva La noticia Estabió En este canal Decía simplemente Que se había protagonizado Un bochorro El programa Tiempo de Cielo Verá que bueno El inquisidor Ego Ego El entorno Por favor El entorno De los tornos Por favor El domingo que viene Voy a estar Acá El domingo que viene Tiempo de siembra A ver quién recoge la cosecha El domingo que viene ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama el último disco de Caramaro? Cierro, calabado, no me llames para en casa, te quiero mi amor, te quiero, yo no lo conseguía nunca, ¿qué vas a hacer? No money, no money. ¡Gracias! 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 Hola, ganador. Esta guitarra es para vos. Ok. Listo.